Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Voces del Senado, programa institucional Voces del Senado. Soy Diego Fernando Monroy y en cabina me acompaña Carlos Alberto González. Carlos Alberto, buenos días. Hola Diego, muy buenos días. Buenos días también a nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio pública, la radio de todos. Hacemos una extensiva invitación para que ustedes nos acompañen desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Gopco. Nos pueden seguir también a través de nuestra cuenta de Twitter y a través del canal Congreso en donde podrán encontrar los diferentes programas que se emiten y que se realizan desde la corporación. Esto es una iniciativa de la mesa directiva en la presidencia Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidencia Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la secretaría general Gregorio Elhash Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca. Acá bajo la dirección de quien les habla, el jefe de prensa Diego Fernando Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres en la coordinación Marisa Pardo. Aquí están los titulares en este sábado. Senadores celebran inicio de diálogo con el grupo guerrillero del ELN. Más de 60.000 firmas van recolectadas en Casanare. Con estas y las otras de los otros departamentos se busca la aprobación de la consulta popular anticorrupción. Sancionada ley que obliga a todos los colombianos a ser donantes de órganos. La falsa desaparición de una persona genera pérdidas económicas a las autoridades. ¿Qué medidas se pueden tomar en estos casos? En minutos se los contamos. Reacciones a las declaraciones del embajador de Colombia en Estados Unidos. Presidente Donald Trump tiene mucha admiración y respeto por Colombia. ¿Sabe usted qué es la jurisdicción especial para la paz? Voces del Senado se lo cuenta. El Partido Conservador pide al Gobierno Nacional políticas claras que permitan bajar las cifras de los cultivos ilícitos. Reacciones a la presunta entrada de un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Sán. El senador Jorge Iván Ospina pide celeridad en la construcción de zonas veredales. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Diego, y esta noticia es muy importante para el país. El pasado martes 7 de febrero se instaló en Quito, Ecuador, la mesa de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del ELN. Han sido cinco siglos de conflicto armado y esta semana se ha sembrado una esperanza en este nuevo proceso de paz. Carlos Alberto y oyentes, así es, pues el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, instaló la mesa de diálogos y en su cuenta de Twitter se pronunció y dijo lo siguiente, abro comillas, quiero creer que en esta oportunidad el ELN sí tiene la decisión de abandonar la violencia por nuestros hijos, ojalá sea así, cierro comillas. Recordemos que para el ministro Juan Fernando Cristo, esta será una prueba de fuego, de fortaleza, de perdón y de reconciliación, tanto para él y para todos los colombianos que han sufrido la violencia, ya que si bien es cierto, él fue víctima del ELN, quien asesinó a su padre. Las reacciones de los senadores frente a este tema no las cuenta Melisa Pestana. Y sobre los inicios de los diálogos se pronunció el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, quien señaló que muchas de las leyes que se tramitan para el proceso de paz con la FARC sirven para las negociaciones con el ELN. Es una gran noticia para el país, es por supuesto la posibilidad de que tengamos una paz completa, es la posibilidad de que el ELN no cope las zonas que deja las FARC, la posibilidad de que acabemos de una vez por todas con este conflicto interno colombiano que duró 50 años y por supuesto la posibilidad de que muchas regiones como Arauca, el TIBÚ y muchas otras donde hoy tiene presencia el ELN puedan definitivamente vivir en paz. El mensaje es a que sean unos diálogos rápidos, eficientes y que por supuesto muchas de las legislaciones que ha aprobado el Congreso de la República para con las FARC puede servir de referencia con el ELN. Hablo de la ley de amnistía, hablo de la justicia especial para la paz, entre muchos otros. Asimismo lo hizo el senador del partido de la U, Armando Benedetti. Muy contento por el inicio de los diálogos con el ELN, pero digámonos dos verdades. La primera, ese proceso no va a culminar en este gobierno. Y la segunda, yo no veo al ELN con la voluntad de paz que tenía la FARC para esa época. A diferencia Benedetti y el senador Hernán Andrade del partido conservador se pronunció de manera optimista acerca de la instauración de la mesa de negociaciones del gobierno y el ELN. Lo miramos como siempre, hay que mirar los temas. Con la óptica positiva, sabiendo que es duro, que es una guerrilla muy fuerte ideológicamente y que ha cometido todas las fechorías y todos los atentados, pero que es precisamente lo que tenemos que doblar la página. Es céntico porque es una guerrilla dura, pero el camino recorrido de la FARC de algo no servirá como experiencia para finalizar estas negociaciones. Nadie sabe políticamente que va a pasar 2018. Así que la mejor garantía para el Ejército de Liberación es que este gobierno, que abra la negociación, que la conduzca y que la termine y terminemos fusionando los dos. Yo guardo la ilusión de que antes del 7 de agosto del próximo año hayan terminado las negociaciones con el Ejército de Liberación de Senado. La conclusión de los senadores frente a esta negociación es sin duda la búsqueda de una paz estable y duradera, la cual los colombianos se merecen. De otro lado, el senador Jorge Prieto, en entrevista con Voces del Senado, afirmó que su partido Alianza Verde presentará ante la Registraduría Nacional la consulta anticorrupción que busca castigar duramente a los políticos y contratistas que hacen corrupción en el país. La consulta popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana que busca recolectar 5 millones en firmas y 11 millones de votos para su respectiva aprobación. Los detalles nos los amplía Carolina Martínez. Y para lograr este objetivo ya se han recogido más de 60 mil firmas. Solo en el departamento del Casanare, el senador Prieto, oriundo de esta región, puntualizó que solo lleva tres días de lanzamiento de la campaña. Los colombianos de esta zona del país están de acuerdo con esta norma y dicen que cada vez la corrupción los afecta más, indicó el congresista Prieto. Como esta es una región de gran influencia del Centro Democrático, nos hayan puesto como meta sus 30 mil firmas, las cuales las superamos en el tercer día, nada más que lanzamos la campaña. Es decir, el respaldo de la gente es enorme. En el tema de la corrupción, al igual que el concepto que ha cambiado en el tema de la guerra, en el tema de la violencia, en el tema de los acuerdos de paz, que están hoy la mayoría de la gente totalmente de acuerdo y que lo que viene ahora ha superado la lucha contra la guerra, contra la violencia, llegados consolidados a todo eso de paz, lo que viene es la lucha en contra de la corrupción. El senador Prieto también se pronunció acerca del tema relacionado con los dineros desviados de los políticos corruptos que se encuentran en cargos públicos y enfatizó en que los organismos de control que no cumplan con su función deben ser denunciados. Creo que hay que estar pendientes también de hacerle veeduría a los organismos de control. Hay que estar pendientes de que opere la Fiscalía, que operen los jueces, la Procuraduría, la Contraloría General de la República. Y contra ellos también hay que hacerles veeduría y denunciarlos si no cumplen con su función. Es decir, el pueblo colombiano, después de tantas experiencias negativas y todos estos escándalos de Oldebrecht, el último de ellos, con el cual vincula no solamente al actual gobierno, sino al gobierno de Uribe también y a sus dos candidatos presidenciales y a otros personajes de la vida nacional. Aquí lo que hay es que el pueblo no le coma cuento a sus tradicionales dirigentes, sino que haga conciencia él mismo, analice, tenga la capacidad de decidir por sí mismo y al momento de que tenga que votar, cojan a una persona independiente que no esté vinculado a esas familias tradicionales que han manejado al país, que son corruptos generalmente. Vemos gente nueva y dejemos a un lado nuestras diferencias en torno a decir yo soy más amigo de Uribe o más amigo de Santos o más amigo de Vargas Lleras. O sea, dejemos eso a un lado y busquemos el bienestar de Colombia y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pensemos en eso antes que estemos nosotros ahí, de no irnos a indisponer contra nuestro senador o nuestro alcalde o nuestro gobernador. No, nada de eso. Me parece que hay que denunciarlos, si han cometido ilícitos, llevar las pruebas y exigirle a los organismos de control que se operen y tomen decisiones también. Por su parte, el senador Jorge Robledo del Polo Democrático Alternativo está de acuerdo con la consulta popular anticorrupción, porque casos como el de la compañía brasileña Odebrecht no pueden seguir ocurriendo. Sí, yo creo que en general todos los esfuerzos que se hagan de distintos sectores para perseguir la corrupción en Colombia es bienvenido. Entonces, pues, yo hago votos porque ese esfuerzo avance, que se desarrolle satisfactoriamente y logre concretarse. Insisto, creo que aquí de lo que se trata es de que se unan muchos esfuerzos siempre en la idea de que hay que derrotar la corrupción, que se carcome a Colombia. Y ese es uno de esos otros esfuerzos. Finalmente, los senadores hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de corrupción ante los entes de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía o recurrir a los congresistas. Piden de manera urgente a las autoridades encargadas a que respondan de manera oportuna y honesta las denuncias presentadas por los habitantes de las diferentes regiones del país. Carlos Alberto, y esta es una buena noticia para el país y se lo quiero preguntar a usted. ¿Usted sabe si es donante de órganos? No, Diego, no lo sé. Pero, pues, yo creería que sí, porque no he tenido enfermedades así graves. Mire, le cuento que yo hace algunos años saqué el carnet para ser donante de órganos en la Secretaría de Salud de Bogotá, pero ya desde el pasado 4 de febrero entró en vigencia la Ley 1805 de 2016, la cual contempla que todos los colombianos como usted, a partir de la fecha, sean donantes obligatorios de órganos. Es decir, con esto se va a suplir la demanda de miles de pacientes que están en lista de espera, que están buscando algún órgano para poder normalizar su vida. Melisa Pestana nos tiene los detalles y nos cuenta de qué se trata esta importante iniciativa que se tramitó en el Congreso de la República. De ahora en adelante todos los colombianos somos donantes de órganos, pero si usted, respetado oyente, no lo desea hacer, debe manifestarlo ante un notario público y radicarlo en el Instituto Nacional de Salud. Así lo contempla la Ley 1805 de 2016 sancionada por el presidente Juan Manuel Santos. Al respeto, el senador del partido de la U, Carlos Enrique Soto, puntualizó que si la voluntad de los ciudadanos es donar sus órganos, ningún familiar podrá oponerse, al menos que sea un menor de edad. Un cordial saludo para todos los oyentes. Bueno, la que ya entró en vigencia es muy sencilla, pero a la vez impacta positivamente en la sociedad colombiana. Desde el año 87 había una donación de órganos presuntiva, es decir, que si yo no digo que no, pues se presume que estoy donando los órganos para que salven vidas. Pero si había algún familiar que se opusiera, sencillamente no había posibilidad de hacerlo. Entonces no podían hacer uso de los órganos que fueran útiles. Eso es lo que nosotros impedimos a través de la ley. Tenemos muchas posibilidades de donar los órganos y que sea útil, sobre todo por la gente muy joven. Y un aspecto fundamental que es importante aclarárselo a la sociedad es que obviamente que los menores de edad seguirán siendo sus padres la autoridad. Ellos son los que tienen que autorizar o no, o sencillamente quien tenga la patria potestad de ese menor. Que más vida de los colombianos se puedan salvar fue uno de los objetivos de esta ley, a cual debe ser regulada para que no se convierta en negocio, aseguró el senador liberal Edinson Delgado. Esta ley 1805 es un avance muy importante en lo que tiene que ver con la donación de órganos. Porque Colombia viene pasando por unos déficits muy altos de muchas personas, miles esperando alguien que le done un órgano, especialmente riñones de hígado, lo cual ha imposibilitado. Y con esto creemos que se va a abrir un mayor espacio para tener un banco mucho más grande, por lo menos potencialmente, de órganos en Colombia. Aquí lo que sí se requiere es una alta dosis de regulación, para evitar el mal uso, que personas, organizaciones inescrupulosas, aprovechen esta circunstancia y empiecen a cometer actos indebidos, precisamente en esta materia. En la medida en que se regule, que sea muy estricta, toda esta temática yo creo que va a ser un avance fundamental, son los elementos que estuvimos en cuenta, precisamente cuando discutimos en la Comisión Séptima, de la cual hoy estoy presidiendo, tan importante la ley de la República. Por su parte, el senador Jorge Iván Ospina, del Partido Alianza Verde, explicó los pros y los contras de esta ley. Contualizó que el resto es la capacitación en este tema del recurso humano que elabora en el sector salud. Los pros para mí son todo. Es la oportunidad que personas que tienen una dificultad en salud y que solamente se resuelve con un trasplante, puedan tener un donante. Los accidentes de tránsito, las heridas por arma de fuego, las muertes de forma súbita. En personas jóvenes podrían propiciar la donación de oro. Los contras, desde mi punto de vista, ninguno. Todo aquel que no quiera ser donante de órganos, lo debe alertar previamente, lo debe decir previamente para que no se vayan a utilizar su cuerpo. Pero todo aquel que pueda tener un accidente y morir, debe conocer que sus órganos podrían ser utilizados para salvar vidas. Ahora, el reto es que el Ministerio de Salud y la Red de Salud colombiana califique de manera suficiente el talento humano para que se puedan extraer estos órganos, para que se puedan preservar y para que puedan trasladarse a quienes los demanden. La ley también prohíbe la prestación de servicios de trasplantes de órganos y tejidos a extranjeros no residentes en el territorio nacional, salvo que el receptor sea cónyugo o compañero permanente, pariente en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del donante. Diego, y por estos días hemos escuchado la desaparición de varias personas, en muchos casos, de ellos todos menores de edad. En el mes de enero, el GAULA recibió 27 mil llamadas. Dentro de esa cantidad se registraron 150 llamadas para denunciar supuestos secuestros, casos de extorsión y lo que más causa descontento a las autoridades son personas llamando a hacer pegas, las famosas bromas. Carlos Alberto, pues mire, le cuento que esto es bastante grave para las autoridades y más cuando se trata de desapariciones falsas. Recordemos que hace algunos días en Bogotá se vivió el caso de una menor de edad que desapareció en una estación de Transmilenio. Incluso los padres de familia y los familiares de esta joven paralizaron el sistema Transmilenio en hora pico. Esto generó graves problemas de movilidad en la capital del país, pero también genera grandes pérdidas económicas para las autoridades, en este caso también para Transmilenio, debido a toda esta protesta que hicieron los familiares en dicha ocasión en esta estación de Transmilenio, en la troncal de la Caracas, si usted bien recuerda. Al respecto, consultamos a la senadora liberal y exfiscal general de la Nación, Vivian Morales, sobre este caso. Una menor de edad desaparecida, el Estado tiene que buscarla. No, y ya es distinto si hay una temeridad o una falta de verdad en una denuncia, en donde tendrán que investigar a quien hace la denuncia y si ha faltado la verdad. Pero si hay una persona que se reporta como desaparecida, las autoridades tienen la obligación de buscarla. Hay un protocolo sobre personas desaparecidas, que tienen que llevar más de 48 horas, que tienen que reportarse de una forma seria. No es cualquier cosa, o sea, esas llamadas anónimas no motivan la actuación de las autoridades. Diego y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue generando noticias. En una gala de la Cruz Roja en Palm Beach, en la Florida, conversó con el embajador colombiano en este país, Juan Carlos Pinzón. En esta corta conversación, Trump dijo tenerle mucha admiración y respeto a nuestro país, a Colombia. ¿Qué más detalles dio el embajador? ¿Y cómo reaccionaron los congresistas? Estos detalles los amplía Melissa Pestano. Dentro de los temas conversados estuvieron los recursos naturales del país y el buen papel de las fuerzas militares colombianas. Al respeto, el senador Jimmy Chamorro del partido de la U afirmó que Colombia siempre ha manejado una relación bipartidista y que ha sido siempre un país muy respetuoso. Bueno, lo primero es que el presidente Trump ha manifestado su admiración hacia Colombia, la importancia que reviste para Estados Unidos un socio estratégico como lo es Colombia. En ese orden de ideas, creo que Colombia siempre ha manejado una agenda bipartidista con los Estados Unidos. Llámese demócrata, llámese republicana, esta agenda. De manera que Colombia va a continuar en ese mismo orden de ideas. Colombia ha sido un país muy respetuoso de lo que han sido las decisiones en Estados Unidos. Ha ganado el presidente Trump. Hay una discusión interna dentro de este país. Pero sin duda alguna, creo que Colombia va a seguir siendo un gran aliado desde todo punto de vista. Desde el punto de vista comercial, diplomático, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el combate contra este tipo de flagelos y delitos de carácter transnacional. De manera que Colombia lo va a seguir manejando como tiene que ser, y es con respeto y con diplomacia. Asimismo, la senadora Paola Alguín del Partido Centro Democrático afirmó que lo que busca el gobierno colombiano es un acercamiento con su similar de Estados Unidos. También puntualizó que el nuevo gabinete de Donald Trump se encuentra interesado en revisar temas con el crecimiento del narcotráfico y el acuerdo de paz. Aquí el gobierno está tratando de buscar acercamientos con el gobierno de Estados Unidos después de haber intervenido de manera ilegal en la campaña norteamericana con unas declaraciones que no le quedaban bien al presidente ni a su bancada sobre la elección que se surtía en Estados Unidos. Yo creo que el gobierno debe estar sumamente preocupado. La línea de Donald Trump y de su nuevo gobierno ha manifestado que quiere revisar el tema de los acuerdos. Están muy preocupados en Estados Unidos por el crecimiento exponencial del narcotráfico en Colombia. Nosotros no podemos olvidar que Estados Unidos desde hace muchos años viene brindando apoyo a Colombia para combate al narcotráfico y durante este gobierno esa política ha fracasado. Hoy Colombia está inundada en coca, tenemos más de 200 mil hectáreas y yo creo que es hora de que el gobierno colombiano le responda al gobierno norteamericano que ha hecho con los apoyos y los recursos cuando el narcotráfico ha crecido como ha crecido en los últimos años. Como un buen signo que día a día se debe fortalecer para unir los lazos entre los dos países lo calificó la senadora Teresita García del partido Opción Ciudadana. Respecto al encuentro informal entre el embajador Pinzón y el presidente Trump debo decir que es un buen signo que un mandatario de un país como Estados Unidos tenga palabras de admiración para Colombia. Pienso que debemos fortalecer los lazos que unen a nuestros países para buscar nuevas oportunidades que impulsen nuestra economía y también conseguir aliados que nos aporten en la producción de conocimiento. Concluyeron los congresistas que los mandatarios de ambos países deben mantener una relación cordial para así poder llegar a buenos acuerdos que favorezcan la economía y el bienestar de los habitantes de Colombia y Estados Unidos. Hablamos ahora a Carlos Alberto del Partido Conservador y más exactamente de su presidente Hernán Andrade quien solicitó al gobierno nacional tomar medidas frente al peligroso aumento de las áreas cultivadas y el consumo de drogas por parte de los connacionales. Abro comillas y esto lo dijo el senador la coca está mostrando mayor nivel de productividad en décadas mientras seguimos en la prolongada suspensión de la expersión aérea tan controvertida como la efectiva en resultados. En tanto nos anuncien una erradicación manual de los cultivos ilícitos con más dudas que certezas en torno a sus reales posibilidades de éxito. Cierro comillas. Sobre este tema la periodista Carolina Martínez habló con el congresista y presidente del Partido Conservador Hernán Andrade Compañeros de cabina y oyentes con cifras concretas el senador Andrade le solicitó al presidente Santos tomar medidas para no continuar en aumento de 48 mil hectáreas sembradas de coca en el 2012 pasó a 126 mil hectáreas el cierre del 2015 y una aproximación a más de 150 mil en el 2016. Escuchemos al congresista Andrade Pues que establezca una política que baje esos cultivos creemos que los 100 mil hectáreas a punta de sustitución voluntaria no va a funcionar es muy difícil que vayamos bajemos bajemos las 100 mil hectáreas a pura sustitución voluntaria exigimos una política más clara y ahí están los cuestionamientos que se aumentó el consumo se aumentó los cultivos se aumentó la productividad se aumentó todo en este país la violencia en las ciudades entonces creemos que es hora que el gobierno reaccione con hechos contundentes y firmes. Diego y este escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht sigue causando conmoción a nivel nacional muchos políticos están temiendo a estas investigaciones que está adelantando la fiscalía los presuntos dineros que habían entrado también a esta campaña del precandidato presidencial en pasadas elecciones Oscar Iván Zuluaga y también algunos dineros que presuntamente habrían ingresado a la campaña de Juan Manuel Sáenz. Carlos Alberto y lo más grave es que el excongresista Otto Bula anuncia que va a prender el ventilador y va a salpicar a varios congresistas y funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos esperemos a ver qué pasa pero Melisa Pestana habló con algunos congresistas sobre este tema y estas son las reacciones. Los escándalos de la constructora privada brasileña Odebrecht sigue dando de que hablar esta vez le tocó el turno a la campaña Santos presidente donde presuntamente el excongresista Otto Bula entregó un millón de dólares para su financiamiento según lo informó el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez. Al respeto habló el senador liberal Juan Manuel Galán. Pues sin duda alguna es una afirmación muy delicada que se debe esclarecer hasta las últimas consecuencias y estoy seguro que el primero en respaldar las investigaciones para que se haga plena justicia y se sepa la verdad sobre cualquier cosa que haya ocurrido será el propio presidente Juan Manuel Santos. Por otra parte el congresista Galán intervino en el tema de la instauración de la mesa con el ELN que se llevó a cabo esta semana en Quito, Ecuador y afirmó que tiene mucha esperanza en el nuevo proceso de paz. El ELN por fin ha empezado a enviar gestos de paz a generar gestos de paz que permiten confiar en que están comprometidos en un verdadero proceso de negociación de paz lo importante lo importante es que avancen rápidamente las negociaciones las conversaciones y que conozcamos un acuerdo de paz para superar el conflicto con este grupo armado guerrillero. Diego y siguen los ataques a los problemas que se vienen presentando en la implementación de los acuerdos de paz falta responsabilidad por parte del gobierno nacional en las zonas vereales que albergan a los integrantes de la guerrilla de la AFAR estos colombianos no cuentan con lo mínimo para poder estar en estos sitios en estas zonas de concentración según aseguró el congresista del partido Alianza Verde Jorge Iván Ospina sin batería sanitaria sistema eléctrico agua potable y lugares donde dormir se encuentran los integrantes de la AFAR que están instalados en el municipio de Buenos Aires Cauca por eso el congresista Ospina le pide al gobierno responsabilidad con la construcción de estas zonas de concentración y solucionar estos problemas lo más pronto posible visité la zona veredal de Elvira el municipio de Buenos Aires Cauca y debo señalar que hay falta la responsabilidad del gobierno nacional en relación a las obras logísticas imprescindibles para este campamento una zona que albergará 400 guerrilleros sin batería sanitaria sin sistema eléctrico sin abastecimiento de agua sin espacios para dormir es una irresponsabilidad la paz se construye desde todos los espacios la paz se construye con la responsabilidad del estado en el cumplimiento de los acuerdos 400 guerrilleros de la SOAR viviendo en zonas aledañas a lo que no han construido no es la ruta estratégica para consolidar la paz pero además es imprescindible que estas zonas veredales tengan zonas de abastecimiento con la propia comunidad no es lógico que el abastecimiento de esta zona veredal se adelante con hipermercados trayendo la carne las frutas las hortalizas cuando se podría organizar un sistema de abastecimiento con los campesinos de la zona quiero convocar al gobierno nacional a que precipite y dé celeridad en la construcción de estas zonas veredales y vamos terminando voces del senado y tenemos una primicia que nos acaba de confirmar el presidente del congreso Mauricio Liscano y se la queremos comentar a todos los oyentes de la radio nacional de Colombia Carlos Alberto la próxima semana en la plenaria del senado va a estar el presidente de la asamblea nacional de Venezuela interviniendo y hablando sobre la situación que está ocurriendo en este país también le cuento que va a estar el excandidato presidencial venezolano Enrique Capriles en el congreso de la república pues hablando de lo que pasa en el vecino país recordemos que hay alguna controversia y alguna pelea entre el vicepresidente Germán Vargas Lleras y uno de los diputados de la asamblea nacional de Venezuela Diosdado Cabello que se han dicho palabras desobligantes de parte y parte todo por la controversia de las casas que se generó por parte del vicepresidente Germán Vargas Lleras que aseguró en sus propias palabras que no se deberían entregar viviendas que entrega el gobierno a Benecos esperemos a ver qué pasa en esta plenaria en donde van a intervenir estos miembros de la asamblea nacional de Venezuela amables oyentes de la radio nacional de Colombia la radio de todos finaliza la emisión de voces del senado y los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gob.co ver el noticiero del senado en el canal Caracolo jueves a las 7 y 5 de la noche y también ver los programas que realizamos en el congreso a través de nuestro canal que se puede sintonizar en los diferentes cable operadores así mismo los invitamos a seguirnos a través de las diferentes redes sociales en facebook somos senado colombia y en twitter arroba senado gop recuerde que este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de youtube senado colombia y si ustedes desean ampliar más información escríbanos a voces del senado arroba senado punto gop punto com un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 con toda la información legislativa del senado de la república feliz sábado para todos voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia